El partido va a 0 a 0, está ganando Vélez, con este resultado Vélez puntero, con este resultado Vélez 47, Boca tiene con este empate 46, Newells 41, River 40, Huracán 39 y hay penal para Independiente Tengo un amigo en domínico que me escribe, hay penal para Independiente ¿Justo ahora? Claro que en reserva se los cobran, porque ahí no pasa nada, en primera ninguno, porque no interviene ¿Querés que te lo cuente? Le va a pegar Ramiro Lobo, 0 a 0 están empatando Independiente y Tigre partido de reserva, Lobo toma carrera, se prepara, le pegó la Independiente Bien estuviste ahí, eh, con Lobo, pateó Está bien eso lo hizo, muy bien, sí, genial, Independiente 1, Tigre 0, partido de reserva Vamos a hablar para cuando juegue en primera Sí, escuchá ahora, Vélez 47, Boca 46, Newells 41 e Independiente también 41 puntos Ah, epa En el campeonato de reserva, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, el mar de plata, el mar de plata ¿Y el tipo no, no interviene? No, 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 ahí no ¿Qué pasa para de plata? ¡Sí! Vamos a hablar con Bernardo Martín, que es presidente del ente de turismo de Mar del Plata, ¿por qué queremos hablar con él? Primero que lo envidiamos, porque nosotros queríamos estar en Mar del Plata, la verdad ¿Qué? Queríamos estar acá nosotros ¿Qué hacemos acá? Yo no quería estar en Paraná, yo quiero estar en Mar del Plata Yo también En Mar del Plata quería estar, ni a Catar, quiero ir, quiero ir a Mar del Plata, y no podemos ir, y no podemos ir, pero muchísima gente fue De hecho, dicen que fue récord este fin de semana largo Bernardo, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Buen día Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a tener el mundial en Mar del Plata Vamos a tener pantallas gigantes en la playa, así que si no van a la arena de Catar, vengan a la arena de Mar del Plata, que va a ser fantástico Bernardo, buen día Rosario Ayer de los Saludos Le pregunto también porque este fin de semana muchas veces sirve para que las familias vayan a reservar casas para el verano también, ¿no? Que vayan allí para empezar a pensar las vacaciones de verano ¿Se puede hacer un estimativo y se piensa también que puede ser una temporada récord esta? Creemos que va a ser una muy buena temporada, obviamente que todo esto depende de cómo evolucione la situación económica Estamos en una situación compleja, con una inflación muy muy alta Y eso conspira contra los ingresos y los bolsillos de los turistas Entonces eso está haciendo que tengamos situaciones difíciles Se me retobaron los casos Sí, 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 sí Estamos observando Mar del Plata no te meten el perro, eso es verdad, ¿eh? Mar del Plata no te meten el perro Sí, sí Cumplen con lo prometido ¿Dónde? Dijeron que a vos te vieron en mi ficción Sí, puede ser A mí me dijeron que lo vieron en un boliche besándose No, eso no, eso no O sea, la pregunta es, ¿estás contestando o no? ¿Qué es pesado? ¿Puedes dar supenso? ¿Puedes dar supenso? ¿Puedes dar supenso? ¿Puedes dar supenso? No, no, simplemente la verdad, la estoy conociendo, no la conozco, estamos conociéndonos Qué bonita está, está preciosa, ¿eh? Muy bonita Sí, es linda, es linda Sí, es linda, es linda Mirá Seferino Reacto haciendo una pregunta ahí, ¿eh? Pulsante Bueno, este tema revoluciona todo ¿Quién dijo que vive en mi edificio? ¿Qué es todo? Luciana Salazar Acuérdense que Carlos Burgueño también dijo que un importante economista también estaba pendiente de este tema, ¿no, Carlos? Sí, es así Es así Ex titular del Banco Central Mirá Este tema revoluciona a toda la gente A mí me llama la atención que se expongan tanto, o sea, quieren estar de novio, salir, no hay ningún problema Pero que se graben, se filmen, se hagan vivos Es que está promocionando su línea deportiva, Wanda ¿Así se promociona? Y ella lo promociona así, empezó con las fotos Mirá Después con vivos chichoneando, después saliendo con él, después préstandole la camioneta Elegante conduce la camioneta de Wanda Nara Fue a América, a secretos verdaderos, a bordo de la camioneta de Wanda O sea, todo esto es parte de una movida Que, obviamente, está organizada por Wanda No tengo ninguna duda Y hasta ahora, a nivel empresarial, a ella le está yendo muy bien Así que creo que todo esto Pero Icardi, está bien Icardi está en un cumpleaños, ya te lo dije Le va muy bien a ella con esto, ¿no? Pero digo, ¿no le hace que haga un pelotudo el marido? Sí Bueno Totalmente Uno de estos dos concursantes se va a la final El viernes va a estar el Roldal con nosotros Agustín Paz y Julián Paz ¿Se conocen? Son familiares A ver, Agustín ¿Cómo te va? Hola, Agus Buenos días, ¿cómo andas? Bien, ¿de dónde sos? De San Miguel De San Miguel Julián, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días ¿De dónde sos? ¿Todo bien, Gustavo? Muy bien, ¿de dónde sos? Yo soy de Muñiz, cerca de Bellavista Es una ciudad más grande de Bellavista Ajá Por eso siempre digo Bellavista, Muñiz es más chico Bien, ¿se conocen? Agustín y Julián No, sí, somos hermanos Ah, entre hermanos queda eso Ah, esto queda entre hermanos El que gana lleva al otro, ¿no? Ah, eso, el que gana lleva al otro Eh, no, yo Yo no tenía promesión de mi novia Agustín va con la novia Está difícil el tema Agustín va con la novia Esto puede separar a dos hermanos, es un quilombo Escuchá, ¿y Julián, vos con quién vas? No, yo soy más paso a paso Y bueno, si llego a la final Ahí decido bien No me gusta planificar nada ¿Y lo llevarías a Agustín Que él quiere llevar a la novia? ¿O le decís? Ah, no, toma Y, viste, como es Si es pollera, viste Ah, ah, ah Bueno Lo que es seguro es que vamos a tener Una semifinal en paz, Gustavo Una pavada Vámonos, feriados Se hace el sorteo ahora en Paraguay Y no está ningún bombo Ni de Bombo 1, ni de 2 Ni de Sudamericana Están, Chancho Vigió 24 partidos en SUA Antes de hubiéramos más de 11 partidos La mayoría de los hinchas en SUA Quiere en SUA, eh Lo quiere, lo quiere Quiere que siga Pero no es que es que no en SUA Yo te digo lo que tiene que Es que está obligado La obligación como Yo creo que para el balance Vos tenés que saber De dónde venías Y dónde estás Igual estamos discutiendo Dos cosas diferentes La obligación de esa Defensa y Justicia Está en la copa Y se le meten dólares La clasificación a copas Es obligación para Independiente Y San Lorenzo Ahora Ni un se está en la No, pero después Contra la copa por lo que hizo Con un equipo Que tenía figuras Que hoy ya no están ¿Quién? Los Rotondi Los Merentiel Los Bou Cuando se fueron esas figuras Empezó a caerse No, desde que se fue Becacese ganó todo Pero la base la hizo La base la hizo con Becacese El campeonato pasado La base la hizo Crespo La hizo Después se fue Becacese Y no para de ganar La base para clasificar esta copa Y decir que el árbitro Le hizo Becacese Decir que el árbitro La tenía no lo dejó ganar También es cierto El tema de las varas Porque cuando perdía Con Becacese Ganaba 4 a 2 El árbitro vio un penal Se le fueron los jugadores Y ahora que gana sin Becacese Decimos que la base es de Becacese Entonces Siempre los que queremos Y nos caen simpáticos Los dejamos bien parados Pero hay una realidad Que mata relato No, Becacese Becacese tuvo injerencia En defensa Se fue Becacese Y no para de ganar Defensa y justicia El tema es que Ahora lo continúa Pero Becacese tuvo injerencia Pero también venía De un ciclo de Crespo Campeón de la primera Copa Internacional Porque es espectacular Sí, el mismo Crespo Que decían Que no podía dirigir Un equipo Que había promovido Muchos juveniles Dejame terminar El tema es que Nos quedamos con la Copa Que no me quedaron La Copa más importante En defensa Andó muy mal en Crespo Porque el otro Fue un partido Un partido Que fenomenal Lo que ganó Y fue muy importante Becacese en defensa Pero no es que agarre Un tierra desierta No somos faltadores Nosotros No, no Vos ni hablar Vos sos Sarmiento Tendríamos que serlo Un poco más Este es Sarmiento Igual creo que la semana Que viene Me toca hacer algunos estudios Porque como vamos a Catar ¿Cómo es eso? Yo también No, no Bueno Parece que el tuyo Es irreversible Pero no es que Catar Te pide estudios Yo como voy a Catar Después me voy de vacaciones Necesito Soy una persona grande Estoy por cumplir 50 años Entra la productora Y se ríe Irreverente Mira Leo Entró Y le agarró Como una carcajadita Pero se le ríe en la cara Se le ríe en la cara O se ríe todo en mis chistes Por cosas que Fui a una fiesta De 10 frases Este fin de Y no me dejaban salir Ah No me dejaban salir Yo me quería Ahí estaba apurado Tenía un partido al otro día Y me dicen No, no, no Porque alguien Alguien se había robado Los zapatos de Aladín No, no me digas No Qué malo Buen día ¿Cómo le va? La blonda Yo le voy a decir algo No se enoje Pero tiene que saber Un poco de moda Estos son uno De los zapatos Más icónicos Que en el mundo De la moda Se buscan Pero son feos No son feos Pero son hermosos Son azules Son muy lindos Son slippers Slippers Marcella Godoy Me dijo Mira los slippers De La batía Cuando te vayas Estos emulan A unos que usó Sara Jessica Parker La que hizo Sex and the City Durante muchos años Aquel que sabe de moda Se va a dar cuenta Pero bueno López no Entonces me critica Porque dice que son Los zapatos de Aladín Son raros Parker cuando vino La plata Vino a visitar la plata En la calle 303 Claro La 303 Pero qué pincha Tiene la batía Sí La pincha Impresionante Sabe mucho de moda Y de trenes Sabe mucho de trenes Sabe mucho de moda Hoy Godoy Se vino muy bien Muy bien vestida Nunca te dejan la vía Nunca Pero muy bien vestida Marcela me dijo eso Mirale los ¿Cómo se dice? Los slippers Sí Los slippers Sí, es que bueno Ahora después me fijo A ella le gusta mucho El carril Pero está impecable Con un azul Impresionante Reguísela Milota Está tirando magia Hola Oscar ¿Cómo estás? ¿Qué haces Lopecito? Te va Impresionante Si tiramos sus trechites Seguísela Mamá Mamá Pobrecito Mamá No, pero está muy bien Está muy bien Los zapatos son espantosos La verdad te digo Anda Loro, le damos tiempo A que dé la temperatura Vaya a la casa Vuelva No El viernes en Roldán Explota todo Rompe todo Le voy a comer al Tano Avisarle al Tano Le voy a comer Desde que llego Hasta que me voy Todo Habrá que te hay que subir de peso Claro Un quinto, uno y medio Hay que subir Todo sano aparte Hay una buena carne Uy, un pedacito de carne El viernes La programación Se hace de Roldán Pero es impresionante Lo que entregamos Vos no vas Porque es temprano Pero termino acá Y voy para allá Ah, pero vas a almorzar Muy bien A las 10 y 10 estoy ahí Qué lindo restaurante Hermoso Porque está bien ubicado Tienes asignamiento Y que nos toque un día lindo ¿No? No es caro No es caro Porque voy a otros El otro día Mirá Tenía que transmitir un partido Entonces terminé acá A las 2 de la tarde De partida arrancaba a las 4 ¿Solari o con...? Solo, solo Ah, te salvaste Solo que lo mejor No me puede pasar solo Me siento en la barra Acá de un... En la barra Acá de un comercio Ah, barrita Una barra Sí, sí, sí Mirá que senté en la mesa Porque tenía poco tiempo Y solo, viste como... Y solo A mí me cuesta también Barra Me dice, muchachos ¿Qué querés? No sé, le digo No sé carne Porque tengo un partido Transmitir un partido Y no quiero comer mucho Bueno, tengo una entraña Me dice el tipo Qué rico Sí Qué rico La mitad Le digo, mirá que no tengo mucho hambre Me dice, ¿Con qué la querés? Sola Le digo, porque no quiero comer mucho Viene con algo Me dice el tipo Papá frita o ensalada ¿Qué es lo más fácil? Ah, te hago frita Me dice el tipo Bueno Unas papas fritas Una entraña con frita Mirá Walter ¿Qué tomás? Unas papitas Un agua Una agüita Un agua Postre, nada ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto? Una entraña con un agua ¿Cuánto? Siete ¿Cuánto? Pará, lo que... ¿Dónde viví vos? Y por esta zona es caro Esta zona es cara Cuatro mil ochocientos Cuatro y medio Ah Y es una zona cara Es una zona cara Es, lugar de cara Una lonja era Sí, sí, sí El lugar ya lo conocemos Es caro Rico, ¿eh? No, sí Lo ve bien Igual Hoy Javi también decía No era una zona tan cara Dos porciones de pizza Y una gaseosa Dos lucas y pico ¿Viste? Está todo muy caro, ¿no? Sí, bueno, vas a comprar Una docena de medialunas Y te vale Que te cuesta uno doscientos Claro ¿Cuánto vale una empanada buena, no? Tampoco una poza Trescientos pesos ¿Usted cuánto gasta de desayuno? Usted tiene unos gastos terribles Hoy lo invité al humorista Ah, ah Gentilmente se acercó No invita nunca ¿Vos sabés que? Chicos, arreglen esto Porque se van al mundial ustedes Y esta cafetería Humorista ¿Vos sabés que? Ah, no Tiene más factura que la Boston Ah La panadería Y eso es que tiene un buen andar, ¿no? Sí, pero no Ah En el estanciero Como que no mete mucho No, no maneja los billetes, sí Lo escuchaba hace un rato a Burgueño Venía yo camino de Telefe para acá Y estaba hablando, ¿no? De la cantidad de figuras Que siguen viniendo Que van a venir Y esto va a continuar Porque a las diez de la mañana Se conoció el line-up De Lola Palusa El line-up El line-up Exactamente ¿Quiénes se van a estar presentando En el hipódromo de San Isidro El fin de semana de diecisiete Dieciocho y diecinueve de marzo Es una locura ¿Por qué? Porque Yo, ¿sabés qué? Desde que nací Cumplo el dieciocho de marzo Los años No lo pudiste cambiar No lo he confirmado eso Desde que nací No lo pudiste cambiar Desde que nací Pero hace unos Siete años Sí Que el día de mi cumpleaños Caen en Lola Palusa Y va a seguir cayendo ¿No? Siempre caen el dieciocho de marzo Siempre Siempre Es el día de cumplea mi mamá también Ah Ya mis hijos se me piantan Sí Se van Bueno Mirá lo que es el listado Del line up Te voy a decir algunos Chicos Porque si no Es un programa especial Del Lola Palusa Tenemos a Drake Tenemos a Billie Eilish Tenemos a Blink182 Tammy Impala Rosalía James Addiction Vamos a ver Vamos a ver a donde va a ir Lo escucho muy Ahí está muy atento El líder de James Addiction Es el que inventó Lola Palusa Bueno viene Y lo pusieron Más abajo ¿No? De la listita Pero bueno Humilde Es más El festival es de él Bueno Claro Bueno De 1975 Armin Van Buren María Becerra Trueno Hay muchos Tobeló Hay muchos que no conocemos nosotros Está Chano Está Brech Es peligroso Y se anuncian a Trueno Ya para el 18 de marzo Trueno Es uno de los grandes Raperos Tyler De nuestro país Catupecumachu Atenti ¿Qué más? Bueno La lista Puedo estar hasta cualquier hora Hay muchos que la verdad Yo no los conozco Pero bueno Ryan Castro Callejero Fino Cami Aurora Para Gentili no hay nada Un Rosamel Araya Algo No, no, no León Cordero Camilú Plastilina Plastilina te va Plastilina te va Eso es bien A él O no Bueno Es un Ángela Torres Silvestre y la Naranja Pero no es Silvestre No el cantante Silvestre Silvestre y la Naranja Nosotros tenemos A Leo y la Mandarina A la mañana Dante Finetar Bueno Ah Dante Dante A Dante Podés ir Porque no Gongon City ¿Quién? Gongon City Polo Ampan Ah bueno Omar Apolo Cami Danny Ocean Ah Danny Ocean Me gusta Danny Ocean Sí Ese me gusta Ese sí Alison Wonderland Diego Torres Alison Baker También puede estar ahí Marilina Bertoldi Toquilla 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 es la que Se besó con Madonna En la boca Es la que más le gusta Toquilla Bien Toquilla Bueno Así que ya se confirmó El line up todavía No se sabe qué día Va cada artista Con lo cual lo que tenés que hacer Es pasar Comprar el pase Para los tres días Para los tres días Y ahí después verás Que toque lo que toque Que toque lo que toque Hay que comprar el pase La pulserita tres días Y terminó Sí Y a Cervi Jugar a un equipo Como un campeón Por primera vez En el campeonato Vi jugar a un equipo Como un campeón Yo no Racing No yo lo vi jugar Antes como campeón Yo anoche lo vi jugar No pero por el rival ¿Y yo quién te dije Que podía ser campeón? Racing Racing Yo lo escuché Y te sumaste No 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 Yo no digo que Racing Va a ser campeón Digo que anoche Racing jugó Como un campeón Y Central No jugó como campeón Pero en el segundo tiempo Central es un equipo Que no gana casi nunca Eh que barriada guacho Pará Bueno Se sube el carro ganador No no El equipo del principiante No no gana Pero hacer Bajar a la delicia News Es un equipo de pibe Grandes atrás Y pibes adelante Que corren Y juegan bien Si ayer jugó ante un equipo Que parecía estar En una fiesta de cumpleaños Que ya había logrado El objetivo Y jugó Con poca seriedad El partido Es el equipo Que lo eliminó Independiente de la Copa Central Córdoba Si Ayer perdió de local 3 a 0 Y se aseguró la permanencia Con ese partido Ah ya no jugó más No Pero ayer jugó Como un equipo que Ya de hecho Hubo fiesta en la previa Claro claro Digo se tomó el partido Creo que con poca seriedad Deben saber que no hay descenso Que no hay promedio Perdón Para el año que viene Y si están festejando Por ahí tienen una información Que nosotros no tenemos Y a veces es inconsciente Por ahí llamaron Y avisaron No pero a veces es inconsciente Vos conseguís un objetivo importante E inconscientemente Te distendés Esto habla mal de Independiente De Falcioni No Igual Central Córdoba Le jugó Independiente Como una final Ah Ayer no jugó Como una final O será que encontró Un equipo medio tierno Bueno también puede ser Señoras señores Si Ya tenemos en la final Del viernes En Roldán Donde le vamos a comer Altaro Lipera Todo desde que entremos Hasta que nos vamos No nos invitan más Hola que tal Dame una empanada Así arrancamos Y gracias Chau Yo un volcán Así va a ser la jornada Julián Paz Que le ganó el hermano Si Lo recuerdo Y Lucas Melgar Que grande eh Melgar Ya está en la final Pero hoy estamos buscando Otros finalistas Le vamos a dar la bienvenida A Silvina Caballero Silvina Silvana 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 Como te va Hola Gustavo Todo bien O sea que Desde que cumplí los 40 No veo bien Dale Ve menos que Meligoi Dale Hazle los anteojos Pilar Bueno Acá lo tenemos a Hortigoza Que fue clave el otro día Decir que le quiera la medalla Ahorita Ahorita Ya que llegó Fui yo Saben yo No hice nada No hice nada Sabes que sos crack Entraste frío Gracias Vete No 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 Entro frio, le pidio la camiseta a Prato para Bombergar, que la quería, y hiciste todo. Creo que quiso decir que pateaba él el penal, eso entendí, pero bueno. Felicitaciones, madera, fuiste papá de vuelta, felicitaciones. Fuiste papá, recibe entero, lo mal que estoy yo con el grupo. Felicitaciones. No sabía ni que estaba abrazada la esposa, mirá lo mal que estoy. Escuchá. Ornella, nació Ornella. ¿Cómo se llama esa? ¿Ornella? Ornella Fava ha llegado a nuestra vida, está ella muy bien, está muy bien la mamá también. ¿Y te hace más bueno esto, o no? No. Yo creo que hasta hoy, que ya volví a trabajar, estuve cuatro días muy bueno, la verdad muy bueno, fui un buen buen tipo, yo creo que en modo trabajo ya no lo soy, porque eso es lo que corresponde. La profesión no lleva a ser imparciales, ¿o no? Totalmente, totalmente. No, pero, viste, cuando uno tiene una hija mujer, viste, como, Ornella, igual que la tuya. Igual. Igual que mi hija mayor. Yo, el nombre lo elegí yo, era Román Fava o, si no, bueno, Ornella, si era mujer. Y lo escuché una vez y me encantó. Y mire que nosotros somos de la época de Ornella Mutti. Ornella Mutti, en el caso es Ornella Fava. Pero aparte coincide con el apellido, apellido italiano, nombre italiano. Ornella Fava, me encanta, me encanta, espero conocerla personalmente. Felicitaciones. Cada vez que le canto, le canto de Ornella. 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 Felicaciones a cantar, le canto de Chávez. Bueno, después de allí, vamos a verla. Felicaciones. Juega Independiente mañana con Barracas, Martínez. Gustavo, un abrazo grande, felicitaciones antes que nada. Qué año, Lopecito, eh. Mejor que el Independiente, seguro. Y no hace falta mucho para eso, sí. Con novedades en el rosco, algunos futbolistas que lógicamente hoy se entraron diferenciados, como Leandro Fernández, el perro Romero Vallejo y el Chucky Ferreira. Nos tenés que contar la lesión de la semana de Chucky Ferreira, ¿cuál es? Y otra distensión. Ah, porque yo el otro día dije, che, se lesiona siempre y me dijo, ah, tiene fiebre. ¿Ahora qué tiene? No, el otro día sintió una molestia muscular. Bueno. Va camino al tecla, ¿no? Yo creo que lo está por pasar. Un desgarro, una fiebre y en principio... Los eligen todos iguales, eh. Los eligen todos iguales. Ya se va a poner bien el Chucky, cuando se va a andar bien. En un año va a andar bien. Bosa, finalmente gimnasia juega en su casa con socios antes a Lorenzo. López, querido, sí. Pese a algunos fanáticos de la información, que estaban subidos arriba del camión, que decían que Boca iba a pedir los puntos, que se iba a jugar en San Nicolás, en Quilbes, en la Antártida, quedó claro la inoperancia de los efectivos de seguridad, que brindaron inseguridad, y por eso gimnasia juega el miércoles. Cuatro y media de la tarde, o sea, mañana, en el bosque, frente a San Lorenzo, mismas condiciones que con Argentinos Juniors y frente a Boca. Y estudiante respiró. Volvió a ganar, después de cuatro derrotas al hilo, y se metió otra vez en zona de Copa Sudamericana. Y mal, Lanús. Gracias, Bosa. Un espanto, parafraseando al filósofo del consumidor bonaerese, Fabio Daniel, ¿cómo me ves? Estoy flaco, bareto a la defensa de la luz, horripilante, asquerosa. Hablando del técnico, viste que Becazé, ese pobre, no le dio la antigüedad. Para Elche. Se rajó de defensa para ir a Elche y no... ¿Y cuánto le falta? Y le faltan un par de años. No irá con vos, ¿no, Mauro? ¿A estudiantes? Sí. Ay, no, no, no. Dios te oiga que no. Yo no sé nadie para... A mí me gustaría que se dé solo para verte la cara, nada más. No, no, me voy. Para que vayas a esa platea, a ver a... No ve más. ¿Sabés cómo le decían los jugadores de la selección? ¿Sabés cómo le decían, no? No ve más. ¿Pelo de mañeca? ¿No vas más? No. Pobre, che, pero... Salvo, como todo vilardista, que el señor juegue, aunque sea lo que a mí no me gusta, que se sea tiquitiqui y gane. Si gana con el tiquitiqui, vamos. Y si pierde, chau. Ahora, que no salga jugando por partido, chau. Que no lo haga salir jugando a Noguera. Que no lo haga salir jugando. El gol de Racing a los 4 minutos. Sí. Ese que es tiro libre para tu equipo, ponele, ¿no? Tiene 5 en el área de enfrente. Y en vez de tirarla allá, la toca para el costado. La toca para el costado, para atrás, para atrás, copete y gol. ¿Qué haces? 19-11, presión movida en la cancha en ambulancia. No, pero no podemos. Yo me mato directamente. Tiene razón. Me mato ahí. Escúchale al doctor. ¡Escúchale al doctor! Es tiro libre para nosotros. Doctor, doctor. No, no, tiene razón. ¿Qué haces? Un par de pollo. Si te paso eso, me pongo un par de pollo y no me va la gacha. En una final. En una final. No, me muero. Acá me dice un amigo que está casi cerrado Balbo para estudiantes. No sé qué se dedica. ¿No te gusta? Sí, qué sé yo. ¿Está acá? ¿Gana? Está río el otro día 3-0 con... Sí, está río el otro día 3-0 acá. Pasa que... Ganó un partido importante, ¿no? Y la vez pasada... Ganó un partido bueno. Gana, gana. ¿No te gusta? El que gane, Paulo. Tréeme a alguien que gane, no me importa cómo juegue. Tenía nada súper, ¿eh? El equipo. Padón. Yo lo que necesito... Queda claro, Paulo, mi ideología... Ganar, ganar. Ganar, 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 ganar. Nada más. Tirando centro, tirando bochazo. Ganar, 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 ganar. Siente, siente. Y menos... Perdón. Y nada de tiqui-tiqui. No, no, no. Me aburre el tiqui-tiqui. Y yo miro el Barcelona, Paulo, miro el Barcelona, ese que ganó todo y cambió el canal. Pongo Netflix. Andate, andate. Me aburre el Barcelona. Imagina, imagina. Esto es una locura. Esto es una locura. 12 del mediodía, 41 minutos. Baties, por favor, me da la temperatura. 24 grados nueve décimas, la actual, humedad 58%, el cielo está ligeramente nublado. Qué buena que es, Baties. ¿Le gusta? Me gusta mucho. Llévesela, entonces, ¿eh? ¡No! El otro día me comí una bondiolita ahí enfrente de la cancha. Una bondiolita, rica, ¿eh? ¿Sanguichito? ¿Cuál plato? No, sandwich. Sandwich. Era grande. Una flauta, es. Grande lo compartí con un compañero. Mirá qué bueno. ¿Quién? ¿Quién? Si querés te digo. Alguien que llevó a Bulo. Bulo llevó a alguien, no sé, el primo, el tío, no sé quién era. Una bondiola. Me diste hambre. ¿Qué hora es? Una bondiolita. Bulo no come harinas. Se cuida el tipo, ¿viste? Se cuida, va a correr. Es un metro sexual. Un metro sexual, sí, sí. Y comí, porque todos me dicen, che, qué rica que es, qué rica es, andá, probala. Y fui. Venden esos chorizos largos, ¿viste? Que lo cortan. Que también está bueno. Sí. El pan lo cambiaría yo. ¿Yo qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué tiene el pan este? ¿Curanga? Sí. Es clave el pan. Clave el pan. Lo que pasa es que el choripán va con el pan francés. No, no importa, pero hablo de un pan francés mejor. Sí, correcto. Claro. Ayer yo fui a comprar un pan francés a una panadería que conozco, Menavides. Bueno. ¿Dónde? En Menavides. ¿Sabemos dónde salió? Menavides. ¿Dónde le salió? Sí, me salió. Menavides. Si te escuchaban, porque el otro día, ayer me paró Rogelio. Riquísimo. Rogelio, que te se mandó un saludo. ¿Te acordás, Rogelio? Yo soy muy malo para las calles, hasta en Lanús. Nicola, ¿me podés ayudar? Rogelio. Rogelio es un kiosco que está... En 2 de mayo, en 2 de mayo. Sí, me parece que sí. No me acuerdo. Y me dijo, Gustavo, venía acá. Y si te escuchas decir, Menavides. No. Venía acá. Mirá que es muy lindo. No te habla más. No, es lindo. Vos, Sergio. Pero si lo escuchas... Todo bien. ¿Cómo andas, Sergio? Saludá a Quelo, eh. Vos pensás que yo... Mirá, fui a 3 colegios distintos en Lanús. 3 colegios diferentes. Después estudié Educación Física. Sí. Tuve 3 panaderías distintas. Fui a jugar al fútbol a 4 o 5 clubes distintos. Yo jugaba en el 9 de julio de chiquito, después en el pampero, después en el transporte, después en brisa de primavera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en Cuba. Por todo Lanús. En el Cuba. Bueno, en Cuba es un club chiquitito, de cancha chiquitita. La niña, la canchita, ¿verdad? Pero muy chiquita. La mejor. La pisa más. Era muy 4 contra 4, era casi, eh. Pero pasan de largo, eh. Eran 4 contra 4, ni 5 contra 5. Y en esa época decías Benavides, ¿cómo es? No, me salió Benavides, casi yo no sé. ¿Te salió, eh? No, pero bueno. ¿Cómo? ¿Benavides? Entonces, muchas veces me dice alguien, ¿te acordás de mí? Y lo miro, ¿yo, viste? Sí, le decís. Y yo le digo, ¿y de dónde lo conozco? ¿Lo puedo conocer en los colegios? Yo te dije, fue a 3, 4 colegios. Este, y después he estudiado periodismo. Y cliente de negocio, ¿cuánto tengo? Un montón. En 3 panaderías distintas. Es una locura. Así que, Rogelio dice que yo iba a comprar el kiosco de él. Sí, pero, eh, no, pero te conocía en serio, Insa del Porvenir, te conocía, sí. Me di cuenta que te conocía, que no me verseaba. No, bien. Me dijo que decías, él me contó. Pero no te acuerdas. Que antes decías Benavides. Pero no te acuerdas, no, no, y puede ser, sí. No, sigo, no, sigo, no, sigo diciendo Benavides. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Bien, ¿cómo dijiste hoy? Te queda muy bien decir Benavides. Mi esposa me dice que, mi esposa me dice que yo ahora, ahora sí me engasa. Y sí, hablo sí. Escucha, este, y no sabía la cárcel del kiosco. Yo no me, soy malo con las calles. Ah, y me decís que yo soy canchero, vos te acordás de la calle de la luz, dale. No, no, y de la calle de la luz tampoco, no me acordás de la calle, Nicola, no es porque... No, vos estás viviendo la luz, eh. Por favor, y después te putean algunos. Van dos partidos en el año. Ah, pero no, Nicola, Nicola. Dos partidos al año van y después te putean. Ciudadan ilustres, Nicola o no. Sí, sí. Pero, con esta gestión, hice una promesa que no voy más. A la cabina le voy a poner tu nombre. Bosa en La Plata, ¿cómo le va? Hola, López, buen día, buenas tardes para todos. Me quedé pensando, ¿cómo se cuida Bulos? Lástima que no le acompaña la carita, si no sería robo, ¿no? Y mucho más. Pero la mejoró, ¿eh? Sí, y usted es que es un prolijo. Usted se cuida más que un enfermo en el hospital. Yo conviví con usted, come gelatinita, pan negro, una rodajita, un puchadito de queso. ¿Qué hacía ahí en la chaparri? No, yo como mucho, mucho, pero me enseñaron, hace unos 20 años, o menos, o menos, respetar las cuatro comidas. No comer todo el tiempo. No, es un metódico. Respetar las cuatro comidas. Es un metódico. Entonces, el desayuno... Estódico por el hijo y un puntual, ¿no? Aburre ya la puntualidad que tiene, pero bueno. O sea, que no es que yo sea tan puntual. Creo que usted es un impuntual tremendo. No, aparte, no imagino a Bossa compartiendo la... ¿Qué es lo que comió en La Plata? ¿Usted? Bondiola. No, no imagino que partió al medio Bossa la Bondiola y le dio otra persona. Es que es muy grande. Es muy grande. Es una zapatilla de Shaquille O'Neal, casi. ¿Otro comedor de Bondiola de La Plata, sabe quién es? ¿Quién? Novelo. Novelo, sí. Novelo va con tiempo para parar ahí. ¿Lo viste cómo está? Sí. Yo me lo imagino a López pidiendo una servilleta, dale, metete acá con el codo. No me diga, ¿vos sabés que le pedís servilleta? ¿Le pedís servilleta? Y claro, no hay. No, está el rollo. No hay, hay que le pedís llevar con el codo. No, está el rollito ahí. Está el rollito largo. ¿Cómo es? Está el rollito. Es un partido en fútbol. Agarrate una. La carilina en el partido en fútbol, no, te apretás ahí la nariz y sale, López. ¿Vos sabés que tengo siempre yo a mano? ¿Siempre? ¿Qué es la carilina? Una servilleta. ¿Ah, sí? Siempre. Yo, yo del tipo, yo del tipo que anda con un pañuelo de tela o del tipo que anda con el llavero, con ese cuentaganado ahí metido en el bolsillo, ya desconfío. Y el que usa paraguas, ¿no? Paraguas no. Paraguas no. Paraguas no. Tenés que meter un pique ahí. ¿Cómo andás con paraguas? Tremendo. No, no, no. Eso no. Un corto, ¿no? Pero servilleta me acuerdo que... Claro, falta un poquito barrio. El tipo que anda con un pañuelo de tela no tiene barrio, Dani, claramente. No, no. Pero nada. Hoy juega Independiente, un partido... ¿Para qué juega Independiente hoy? Sí, tenés jugado, Gustavo. No, no, pero ¿cuál es el motivo? Ver jugadores... Perdón, no sé. No sé. Pro Medio parece que no hay. No va a haber. El año que viene, o sea... Lanús, ¿juega para engrosar el Pro Medio o no? Lo que pasa es que vos tenés que cerrar una campaña... ¿Lanús por qué juega? Sí. Para saber si sigue o no Kugelka. No, no sigue Kugelka, olvídate. No es locura que tiene, pero bueno, me parece que no sigue. No, para mí no, no. Los últimos dos partidos de Kugelka. Martínez, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo. Abrazo grande para todos. Mirá, como es el fútbol argentino y los pocos serios que son, por la duda vos tenés que tener el Pro Medio un poco más infladito. Porque después te dicen, ah, sí, hay Pro Medio faltando dos fechas para el final. Es como son acá, ¿no? Faltan dos partidos y te cambian todo. Depende del gusto del cliente. O sea, si el cliente está bien... Si está mal, sorprendemos todo. De hecho, Independiente recibió un regalito de la casa madre. ¿Con quién juega Independiente? Con Barracas. Asistente número uno para esta noche, un amigo de la casa, Gabriel Chávez. Ajá, que va al Mundial. Sí. Igual ya está, ¿eh? Ya está, ya te liquidaron. Ganar, empatar ahora, ya está. O sea, yo creo que el futbolista que hoy sea figura y que haga tres goles... Viste que después en redes te dicen, para vos, che, que lo criticaste. ¿A quién le hiciste tres goles? No, era antes. O sea, ahora no sirve hacer los goles. Igual hacelos. Sí, sí. En vez de que lo hagan, no lo hagan. Sí. A mí Tevez técnico me sorprendió para bien. Sí, a mí también. Bueno, me voy ya casi del programa. Hay elecciones, no se sabe cuándo, es todo un escándalo, Gustavo. Y los números del descenso para Central, si hoy terminara el torneo, Gustavo, está a un punto de irse al descenso Central. Pero parece que no hay promedio, viste. Bueno, sí, dependiendo, sí Chiqui, levantan la mano, sí querido Chiqui, vieron que llevan el biberón cargado para estos días, ¿eh? Y llevan también, por las dudas, el trapito, para no mancharse, Lopecito, llevan el babero. Escúcheme. Buenas tardes, buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo andan? Qué bien que estás, vino más relajado. Bien, bien, estoy más relajado. Claro. Viste que después de relatar, no sé si a vos te pasa, Paulo, o te pasaba, es como que la adrenalina continúa en uno. Exacto, no baja. Y después, al otro día, bajas. Ya escuché dos veces la transmisión, yo vuelvo a escuchar las transmisiones. Escuchar, Carlos, evaluás. Escuché anoche, mientras me dormía. Él se escucha, o sea que, entera, un pedacito. Viste que está ese segmento donde recuerda el Mundial, yo soy parte del Mundial, yo soy él se escucha, él se escucha, él en el regato se escucha. Ah, muy bien. ¿No se escuchaba la promo de la final? ¿Escuchaste la promo de la final? Todo vos, o no, ni participé yo. Porque los que participan conmigo ganan. Es el hombre que trae suerte, es como Mirta. ¿Por qué lo haces vos mañana el sorteo? Estoy muy entusiasmado con el concurso de mañana. Bueno, los jugadores míos ganaron. ¿Qué son? ¿Los tres tuyos? La señorita que ganó, ganó conmigo. La jugadora es tuya. ¿Salió? La San Juanita es tuya. Sí, esa salió, sí. Y fue la única que ganó con vos. Sí, es que tus preguntas estaban bien hechas. Mantengamos la calma post partido. Ayer, yo no te quiero dar manija, pero ¿qué facturas te pasaron acá? ¿Cómo se preparaba la transmisión? ¿Se tomó el día? ¿Fue el tema obligado? ¿Fue el viaje a Junín? ¿Qué tan desgastante? ¿No podías salir de una estación de servicio? No. Y no me llamaron. Yo hubiera salido. No saliste vos. No salió Arevalo. Y Juan Fernández salió bastante. Dos de la tarde en punto salió de Junín. Muy bien, Juan. O sea, tuvimos cuatro horas de programa. Yo me fui envuelto en críticas hacia vos. Y después enciendo la radio en otro momento. Y dijeron... De 10 a 14. ¿Cuántas salidas de Junín hubo, Pablo? Muchísimas. Ninguna. Juan Fernández, Martín Arevalo. ¿Les llega a pasar a bigote eso? ¿Dice? ¿14 en ninguna? Pero escuchamos una cosa. Acá no queda nadie. No queda nadie ni los vecinos. Los importantes eran Arevalo y Fernández. Ah. Para conocer las novedades. Vos evaluaste. ¿Qué puede aportar el relator en la previa? No, en el pase con Marcelo Palacio te escuché. Sí. No sé cómo lo hicieron, pero... Sí, sí, sí. En el pase, sí, claro. Estabamos preparados en la cabina para el partido. Muy lindo, Junín. Aparte cerca de mis pagos de salto. ¿Y por qué te quedaste? Ah, soy como local. Lo pensé. ¿Te hubieses quedado allá? Lo pensé. Lo pensé. Pero si faltó un ratito un día, imagínate si faltó dos. No, no. No, no. No hay problema que no venga. Tienes que escuchar la transmisión. Tienes que escuchar la transmisión. Imagínate el mundial a las que va a escuchar. Tres minutos por teléfono de una estación de servicio. ¿Qué tal? Estoy en Junín cargando nafta. Exacto. Acá estoy con la gente de Junín, Sarmiento. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué son? Dos pavadas. Un clima. Nada, nada, nada. No, no quiso. ¿Nada, no? No, no, no. No, Gonzalito y Paulita no. No, la primera participación fue que hubo incidentes en Junín. Sí. Yo te escuché. Acá los productores decían. Esa fue la primera. Esa fue la primera. Los productores decían, lo que va a hacer es este el mundial. O sea, 16 horas de descanso. Bueno. Yo no puedo creer este planteo. Pablo, hace algo. No, pero yo me fui. Es un tirano el tipo. Invuelto en críticas. Pero en la promo está, ¿eh? En la promo está todo el... Firme. ¿Eh? Poné la promo. La escuché recién. Es linda igual. Me gustaría escucharla. ¿La querés poner? Dale, ¿la ponemos? Se llama en la promo. ¿Viste que está buscando a Nemo? No, pero pará. Seamos justos. ¿Qué? En la promo. Ahí están los cuatro finalistas. Están los que ganaron. ¿Y cuantos ganaron con vos? Yo los despedí, los presenté. ¿Y qué van a pasar? ¿La despedida del tipo que pierde? No, todas... Poné, poné. ¿Sí? A ver. Todo de él, todo de él. A ver. Que de paso me escucho. Todo de él. Es la promo del mundial. Ahí está. Ya sos parte de la edición 2022. Ahora viví la final por Radio Nadre. El viernes 14 de octubre. Los finalistas van por el viaje a Qatar. Buscando a López. Deboot de la canoneta en el mundial. Ahí está. Ahí está. Uno. ¿Qué selección eliminó a Argentina en octavo de final de Estados Unidos? 1994. Tiempo. Julián Paz. Románia. Tiempo. Sí, señor. Tiempo. Tiempo. ¿Quién es el máximo goleador de Brasil en mundiales? Una, metí. Silvana. Caballero. Ronaldo. Sí. Claro que sí. ¿En qué equipo juega actualmente Nicolás Otamente? Y la otra. El descensor de la selección argentina. Tiempo. Tiempo. Lucas Melgar. Tiempo. Sí, señor. Seis. Siete. Siete. Ocho. 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 Argentina perdió 2 a 1 ante Países Bajos. ¿Quién hizo el gol argentino? Tiempo. Y Diego Parisa. ¿Es que es para antes? Sí. Once. Once a uno. Este viernes, desde las 10 de la mañana, escuchá la final del concurso en López. Acá necesitan el programa de... Se va con nosotros a Qatar. Ahí está. La alternativa. Once y dos. En el programa de Toti y Pamba que pongan once daso y dos pasman. Pero pará, la cerraste vos. Ahora, sí. No pasa a ningún lado. ¿Bigote? ¿Bigote? No, pero pará. No, bigote. Once Walter Zafarian y dos bigotes. No queda nadie vivo en el barrio. Ya en Palermo. Pero si los ganadores jugaban con Zafarian y con bigote no, ¿qué iba a decir? Nada. Pero vos trajiste una suerte impresionante. La gente mañana te va a tener que agradecer profundamente. Dale, vieja, vas a tener celo de vieja. No, celo no. Por Dios. Yo creo que lo haces también, que mañana tenés que estar a Buenacarpa. Sí. A mí lo que me llama la atención es que el negro albornoz haya hecho el cierre. Sí. Yo pensé que cerrabas vos. Yo me venía escuchando en el auto y yo digo, pero participé en el concurso, yo no. ¿En qué programa fue, no? Sí. Pero vos tendrías que estar contento de esta situación. Yo estoy feliz. Porque yo para entrar acá tuve que pasar por el filtro de López. Acá hubo un... Y sí, te imagino. Sí, escuchamos este audio en YouTube. Sí. Le dijo Julián Echeverría en aquel momento. No, pero supongo que sí, si no... Y si no, no estaría acá. Querido, obvio. Así que tenés que estar contento. Mirá lo que querés decir. Gustavo. La verdad que sí. Yo creo que tenés que hacer el juego de mañana. Y para López 910, ¿quién aceptó? Vos. Y yo me quedo acá con los muchachos en el estudio. ¿Sabes qué? Cálido y cómodo. Y va el señor de la promo, va y... Y además lo van a levantar en anda a todos los ganadores. Olé, olé, olé. Igual pará, porque una... Te casaste para el partido, tenés la promo. Estás bien, eh. Estás 11 salidas contra 2. Una de las ganadoras... 11 a 2 no es tanto. Pará, una de las ganadoras soñó con nosotros dos. Viste, que dijo Soñé que los conocía a los dos. No, como dijo que vos sos... No, los dos. Sí, sí. Soñó. La señora de San Juan. Sí. Sí. Son las figuras. Sí. Lo que va a ser el mundial. ¿Cuántos días juntos? Es la figura, la figura. ¿Cuántos días juntos? No, hombre, yo estoy tranquilo. Eh... ¿Van con teléfono bloqueado o no? No, no, por suerte vamos a vivir separados. Una pena eso. En Brasil vivíamos bastante lejos tuyos. Sí, por suerte. ¿Te acordás? Sí. Qué tipo de uranio, eh. El señor estaba en una punta, nosotros en otra. Yo creo que cada mañana que salíamos para allá, un tránsito, viste, lo que es río. Y íbamos a un puesto porque teníamos que salir a trabajar. El señor Hoyle, que fue por América, un día me agarró y dice, no puede ser que tardás tanto todos los días. ¿A qué velocidad? Salimos a la misma hora, yo te saco 45 minutos. Digo, pero escuchame, imposible. Si venimos todos por el mismo camino, hay un tránsito brutal. ¿Vos qué agarras? ¿Agarro este cam... Sí, agarramos lo mismo. A los dos días me llama un productor y me dice, no sabés lo que nos pasó con Hoyle. ¿Qué pasó? Ellos iban a todo trapo al... ¿Te acuerdas que había un bar hermoso frente a tu casa, ahí frente al hotel, que teníamos un puesto, que estuvimos con Alfaro? ¿Te acordás? ¿Frente al departamento mío? No. No, frente a donde estaba, América, que era una o dos cuadras de tu hotel. No, donde vivían ellos. Ellos vivían más en la península, más lejos. Bueno, el señor Gustavo Hoyle hacía el mismo trayecto que hacía yo, la diferencia que lo hacía por el andarivel del metrobús sin saberlo. Entonces un día, es como si yo acá no conozco Buenos Aires y me meto en la mañana de julio por el metrobús con el auto. Yo, obvio que llego en dos minutos, estoy en Constitución en dos segundos. Yo iba por donde iban los autos. En el tercer día que se meten por el metrobús, demente, sin saberlo además, apareció un colectivo que no los aplastó como una cucaracha de milagro. Entonces ahí, alguien los... Señor, ¿qué está haciendo? No, somos argentinos. Este es el metrobús. No puede entrar por acá. Macri le llenó de metrobús allá. ¿Usted no conoce el metrobús? No, porque... Entonces, él no me dijo nunca más, Paulo, ¿cómo tardás a la mañana? ¿Qué camino tomás? Se metían por el metrobús. Yo me acuerdo que vivía solo, frente a la playa. Solo en un departamentito. Solo como un barro río. Lindo. Sí. Y no salíamos a ningún lado, porque había que trabajar mucho. Trabajábamos durante el día... Era un hotel de Romario, el tuyo, ¿te acordás? Romario era el dueño del hotel. Romario vivía en el último piso, todo para él, y después eran todos los departamentos de hotel. Y nosotros descansábamos y trabajábamos. Y un día estaba durmiendo, acostado, y me llaman y me dicen, Gustavo, acaba de llegar el Topo López con Faba de Belo Horizonte, porque ellos vivían con la Argentina. Claro. A Río de Janeiro, ¿por qué no venís a tomar algo? Estamos en un bar acá, cerca de donde vivían ustedes. Y yo digo, chicos, estoy acostado. Barro de Tijuca. Sí, ya estoy acostado. No, dale, no copá, te vieron los pibes de allá, qué sé yo. Solo, acostado. Bueno, Diego, dale. Voy. Tipo bigote, ¿eh? Sí, voy. Agarro el auto, agarro el auto. Sí, voy y vengo. Ni documento, Garry. Manejo, viste que hay una curva que se llevaba para ahí. Parece shopping espectacular. Espectacular, enorme. Enorme y caro que tenía. Teníamos uno con unas marcas. Era la residencia de Marcelo Palacio, ¿te acuerdas? Era impresionante. Hago la curva con el ton de alcoholemia. Y yo no tenía ni un documento. Me paran. Sofleno. Cero, cero. Había tomado agua mineral, estaba durmiendo. Y me dice el documento. Le digo, ¿sabes que acabo de salir? Vino un amigo. Estás lejos, me dice el tipo. En un portugués fluido. Sí. Brasileño, ¿eh? Claro. Porque aparte me vio la cara de pobre muchacho y me dijo, ¿estás lejos? Le digo, mira, estoy a 10 cuadras. Dale, te retengo el auto, ando a buscarlo. Qué cómodo, un amigo. Y bueno, me voy a caer preso. Dejé el auto ahí. Me fui corriendo 10 cuadras a buscar el documento. No, no, no. 10 cuadras corriendo, llegué con un agite total a ver al topo y a Faba. Y a Faba. ¿Y te esperaron o se venían ido ya? Creo, tomo una... Hacía algo, hicimos, ¿no? Una pizza, una pizza de cerveza. No tendrías que haber ido, ¿ves? ¿Viste? No tendrías que haber ido. Ahora estás vos para encantar manejar todo. Te voy a manejar todo. Todo, ¿no? Salvo el idioma, que ahí sí voy a necesitar que me da la manito. Pero está bastante mejor, ¿eh? Salvo, sí. Está bastante mejor. Hoy a las 3 tengo clase. ¿De qué? Otra vez. Ah, ¿otra vez? Sí, con la profesora Silvana. Sí, la profesora quiso renunciar, pero Silvana creo que no viene nunca más a este edificio. ¿Pero vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Sí? Sí, ya, este... My name is Leo. Ah, muy bien. I'm from Argentina. No, hay que grabar, pero yo igual pido, porque acá lo hicieron todas las veces, ¿cuántos años hace que estamos en la radio? Cuando fuimos a Alemania hicieron ese curso, Coco Ramón, pobre, no aprendió la palabra. Yo dije, Coco, no lo hagas más. Fuimos después a Sudáfrica, que era inglés. Danske. Danske. Exacto. Fuimos a Sudáfrica, inglés. Tenía un compañero que me llamaba a la estudiante y decía, Paul, ¿me pedís un té? Llama abajo y decís, Juan Tí, no es tan difícil. Ayuda igual, ayuda el curso. Sí, igual así estuviste practicando con nosotros y la que pide ayuda es la persona que te va a servir las comidas. Esa es la última por hoy y yo voy a seguir preguntando, porque ustedes se van juntos, van a compartir hotel, habitación, auto, todo. ¿Llevas portarretrato a la doctora? No, no. No, pero son muchos días, hay que ambientar la habitación. No hace falta el portarretrato, la llevo en mi cabeza y mi corazón. Ah. Lo puse mal. Creo que deberían ser las últimas palabras del programa. Del programa, ¿no? Pero cuando vos escuchabas radio, ¿a quién escuchabas? Decime, un conductor. Acaba de decir esto. ¿Hablamos de transmisiones o de programas? No, programas. ¿Programas? Sí, porque me vas de transmisiones. Antonio Carrizo. Cuando vos escuchabas la promo de Antonio Carrizo, ¿salía más, no sé, el co-conductor? Walter Nelson, que estaba en el programa, por ejemplo. ¿Salía más Walter que Carrizo? Pero se lo hubiera merecido Walter. Pero ¿quién salía más? O sea, hoy se hace justicia. Hoy se hace justicia por aquellos que no salieron. Yo no soy en el pasado. La voz de aquellos que no tuvieron voz. Bien. Ese es yo. Está bien. Igual, otra vez. Lo bancamos igual así. Se metió en el espacio de Pilar, ¿no? Claro. Se sigue metiendo en todos lados, no solamente en la promo. Por favor. Había un tema de lucho, no, de Luis Aguilé, de Luis Aguilé, que decía, arriba los de abajo. Ah. Porque los de abajo no tienen trabajo. Y tenemos que luchar por ellos. Soy laburante y tiro para adelante. Lo que gano me lo gano con el rombo. Ahí, rompeme mi cortina, se llama. Sí. Estaba sonando la cortina del glamour de los unicornios. Los de abajo no tienen trabajo. Y ahí se ponen a cantar. Bueno, no importa. Está bien, está bien, está bien. Me encanta. Apareció Mauri Cardi ayer. No sé cómo lo tomaron ustedes esta aparición. Es lindo. Sorpresiva, tira bomba. Con los hijos de Wanda y cerca de... Mauri Cardi, cada vez más en el suelo que este tipo. Es impresionante. Cada vez más arruinado que este tipo. Es que nos hemos arrastrado en la vida, pero sí. La verdad, chicos, yo me quedé sorpresa, como dicen los teens. Me quedé sorpresa. Te lo sabíamos todo, Icardi. Te lo bancamos acá. Te lo decíamos todos, tus compañeros, tus amigos, tus vecinos, tus familiares. Te decían, ay, Icardi, ay, Mauro, ¿dónde te metés? Y ahora te dice cuenta. Si me permiten, vi otro reclamo que no vieron ustedes. A ver. Bueno, pero él está enamorado también. Por eso está con él. No sé. Si hubiese estado enamorado, no la veía la china, perdón. No, bueno, no, pero me refiero a que él dice que por qué todo el mundo le decía no te metas ahí, no te metas ahí. Bueno, a veces uno, el amor, viste, es más fuerte. No, pero ayer, puntualmente ayer, el reclamo para mí fue otro. ¿Cuál? Vení a hacerte cargo de los pibes que me estás rompiendo las pelotas desde hace que... Tengo cinco pibes acá. En eso es un padrazo, tiene la ayuda además de su papá y de la mamá de Wanda, pero la verdad, a mí realmente me sorprendió. Ni yo ni los chicos entendemos nada, ¿eh? Una de las frases. Claro, empiezan a ver los portales, las redes, ella con Elegante, él me habrá escuchado a mí diciendo que duermen juntos Wanda y Elegante. Imaginate, Mauro, allá. Les quería contar, ya como saben todos, Wanda hizo una publicación de que estaba separada, estamos viendo la verdad que está con esta historia de que nos separamos, no nos separamos porque, como saben todos, el fin de semana pasado me fui a Argentina para estar unos días con ella y, bueno, la pasamos bien, estuvimos el fin de semana en casa, estuvimos juntos y estaba todo lo más que bien hasta el día siguiente que me volví para acá. Y bueno, empezó con el mismo discurso de que nos separamos, no nos separamos, para decirles a todos que yo estoy acá con los nenes, estamos en Estambul, en Turquía, queremos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. Que la madre se digne a venir, dice Mauro. Que la madre se digne a venir, es el asmerreír del mundo entero, hablando de Wanda. Después lo vamos a escuchar completo. Yo se lasme reír, Wanda, le dice uno, suena lo juro. Es muy fuerte, chicos, es muy fuerte. Wanda está muy enojada. Ah, esto golpeó muchísimo, yo no sé, yo no sé cuando vuelva qué le va a decir. Te digo, está tan enojada Wanda que en cualquier momento deja de ser el vivo con Elegante, ¿eh? Olvidá, estaban ahí ellos, ¿eh? Estaban ahí mirando todo. La verdad, chicos, patético, ¿sabes por qué con esto cierro? Por los chicos. Porque Mauro es grande, Wanda es grande, Elegante, me importa nada. Acá hay criaturas, es patético lo que están viviendo esas criaturas. Hay gente que lo único que quiere es ganar seguidores, es lo único que les interesa. No les importa a sus hijos, los hijos acá es lo más importante, no les importan a los hijos. Hay gente que no les importa nada, pero no hablo de Wanda acá, ¿eh? Acá hay gente que no les importa las amistades, no les importa nada. Lo único que quieren es, che, con esto puedo ganar cuatro seguidores. No, una estupidez. Y son arrastrados, perpudos, alcahuetes, matan al que sea, al compañero, al amigo, a la madre, no les importa. Che, con esto quizás tenga la chance de ganar diez followers. Defendiendo creo que lo indefendible y bueno, nada, que sepan todos eso. Clarísimo. Clarísimo. No se puede defender lo indefendible. Hasta acá la defendió, es como que la desconoce, sería. Porque él dice, yo sé qué clase de persona es ella, pero hasta acá, como hasta acá llegamos, ya como que le parece un poco mucho. En relación a mostrarse con elegante, andar en el auto de elegante, elegante. Todavía no estamos separados, dice. Lo aclara varias veces. No, no estamos divorciados. No. O sea, ¿ya debe pagar por esto que está haciendo o no? Vamos a ver esto, porque él también en un momento le contesta a Ángel, creo, que le pregunta si es todo prensa y dice que sí, sí, que para él es todo prensa. ¿Por qué no hace esto de que él haga un vivo para 150.000 personas ayer? De la nada. Como que, por lo menos lo que él dijo fue como que quiero aclarar, quiero hablar, quiero aclarar. Él no hace esto, esto no lo hizo nunca. No, nunca, nunca. Pero dice que tantos periodistas le escriben, tanta gente le pregunta. Yo lo escuché a él solamente con Susana Jiménez. Que habló poco y nada, porque ahí hablaba todo el tiempo Wanda, ¿te acordás? Sí, bueno, pero hacía notas, arreglaban por plata, todo por plata. Y sí, obvio. Qué feo, ¿no? Obvio. Todo por guita, ¿no? Bueno, y él da un poco a entender que todo esto con Elegante podría ser, ¿no? Como parte de un trabajo, de la movida de prensa, que Wanda en eso la tiene clarísima. Yo creo que está bueno que le den una nota a Susana Jiménez, está bueno. Y si quieren cobrarla, bien. Ahora, siempre con Susana y por plata, no te alcanza, crees que tengo unos mangos, yo te doy. Hay gente que se maneja así, que están como a un nivel que todo es plata y si no nada, no hacen nada. Hay mucha gente que está así. Necesitas que te cargue el chango de su mercado, voy y te compro lo que quieras. Pero todo es por plata en la vida. Y Wanda tampoco dio notas, hablando ahora de Wanda, para quién es la máscara. Yo fui, te acordás que fui a la compra. Sí, y no dio notas. ¿Por qué? Porque ella solamente habla con Susana, dijo. Por plata. Y él también solo con Susana. Qué arrastrado el pibe, ¿no? La verdad que sí. Digamos que estamos muy emocionadas porque vimos el posteo de Enagüe Gallardo, el hijo mayor. Justamente escribiendo el más grande, lejos, te amamos, Mati Gallardo, Santi Gallardo, los hijos. Hasta que no hablo Gallardo, nadie dijo nada, ¿eh? Impresionante. Una noticia bomba, guardada 13 horas. ¿Qué es tu sueño cuando sea presidente? Sí, no le doy el refuerzo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No le cuento nada a nadie. ¿Cuándo se enteran? Cuando lo ven debutar. Juan Fernández está en Boca, con novedades. A ver, Juan. Hola, López, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Volviendo, ya volvió. ¿De Junín dónde está? Sí, no, 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 ya volví. Quiero hacer una aclaración. Diga. Si ayer jugaba el croata Miroslav Kromi, llegaba para el entretiempo. Ah. Entonces, yo noté que Gentili se tomó el día para transmitir el partido Sarmiento-Boca, si llegan a la final Brasil-Argentina en Qatar, se toma una semana. Sí, sí. Y usted se tomó el día también, Arevalo también se tomó el día, jugaba nada más que Sarmiento-Boca. Laburen, vagos. Y acá la remamos, Oscar, la remamos nosotros hoy. Dale, laburen. Lo teníamos, al señor Barreto que tuvo que levantar dos cajas de cerámica, y parece que ahumbrió bolsa en el puerto toda la noche. No, no se ha muerto, me duele todo, 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 todo. Levantó dos cajas de cerámica y estaba muerto. Es un espanto. Yo bajaba 100 bolsas de harina del camión. No dice nada el humorista. Era joven. No dice nada el humorista, ¿eh? No dice nada, ¿eh? Es una locura, viejo. Laburen, vagos. Dale. ¿Quién está comiendo un asado ahora? ¿Quién está comiendo un asado? Juan Román Riquelme, me dice. Comiendo un asado. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Hace mucho tiempo que quería llegar a este día. ¿Por qué? Por fin conseguí la morcilla vaca, esa que quería, ¿no? Ah, 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 bien. En Boca todo sale bien, ¿eh? En el último tiempo. No es casualidad, no es cara de línea. Por lo tanto, todo por resolverse en las próximas horas, que son fundamentales desde el lado eleccionario. Hay un partidazo en Rosario, entre Ños y Tigre, ¿eh? Gran partido por la Copa. Por la Copa Libertadores, porque Ños ya está casi adentro de la Sudamericana, por puntos te diría que ya está, Gustavo. Pero si Tigre gana, lo pasa para Libertadores. Y hoy se tiene que cuidar. Rita, que tiene cuatro, y Juanchón, que tiene cuatro, porque el domingo, el domingo viene Boquita, Rosario, y lo estamos esperando. Mirá, vos sí, claro. Cuatro amarillas, le sacan la tarjeta, no juegan con Boca. Gracias, Carra, Bosa. Y la quinta engancha Barraca, ¿no? Digo, por el tema de los penales, hay que clasificarse ahora para Libertadores, porque es la última. Pocodrido que duerme, cartera. Porque a otros equipos, por ahí le cobran penales. Que vos sos uno de los ejemplos que, una vez que te sacaste la responsabilidad de ser jugador de fútbol profesional, sos un tipo que disfruta de la vida. Pero hay tipos que la disfrutan, no, hay tipos que la disfrutan de otra manera. La disfrutan laburando. Sí, un simeón es el ejemplo máximo, ¿no? De un loco que tal vez está chingando. Sin laburo, no ponernos felices. Claro. Pero yo digo, por ahí un break, un ratito. A vos sabés lo que vas a hacer el domingo en la cancha de River, faltando cinco minutos, muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco. ¿Ven? 75.000 personas. Ustedes vayan. La verdad que... No, 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 no. Va a volver. Va a volver. Gustavo tiene un problema. Le piden la canción al operador y le ponen la del columnista. Sí. Vos cantás una canción y encima ni tu columnista... Hacemos una promo y en mi programa salió 11 veces Gentil y 2 yo. Ah, 11 a 2 fue. La grababa. O ya te escuché, pero no. 11 a 2. No había escuchado el resultado del veredicto. Después tengo una buena noticia, porque estamos con clima de mundial hoy. Claro. Tiene que ver con eso, con la selección argentina. Una buena y una mala. A ver. ¿Ahora la querés? Sí, sí, dale. Sí, está muy ansioso. Te contagiaste de mi ansiedad. La buena es que Messi vuelve el domingo a jugar para el Paris Saint-Germain, nada menos que el Clásico de Francia frente al Marseille. Lo sabía el mecánico de enfrente. Bueno, no importa. Lo comentó mi sobrino anoche. No, no, anoche no. Se supo hoy temprano. ¿Querés que no lo diga? No, no, sí, viene. Esa es la buena. ¿La mala? Que Messi vuelve a jugar el domingo para el Paris Saint-Germain, el Clásico de Francia frente al Marseille. Hoy está. Igual estuvo bien. Él quiere que lo cuide. Estuvo bien. Estuvo bien. Leo, Leo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Gustavo? Buenos días para todos. La verdad que sí. Hoy me dijo Thiago, papá, sabía que ibas a jugar el domingo, así que... Sí, sí. Estamos en un evento, Leo, acá en Roldán. No sé si conocés. ¿Viniste, Roldán? Sí, la rompe todo. Es espectacular. Veniste, te invitamos acá, Roldán. Es espectacular. Te ponemos una mesa aparte, tranquilo para vos. Extraordinaria comida. Y no es caro. No es caro. Es un precio justo. No, la rompe todo. La rompe todo. Y además hay muy buen ambiente, muy buen clima aquí. Nosotros hoy vamos a darle la llave a cuatro finalistas. Uno tiene la correcta, la que abre el cofre, la que abre la pelota. ¿Sí? Y la que se lleva el pasaje mundial para que te vea a vos debutar en el primer partido de la Copa del Mundo. Así que estate atento, Leo. Sí, sí. No podemos participar nosotros, ¿no? Ya llegamos a la mañana. Vos ya vas. Sí, sí, también. Ya vas tranquilo. Sí, sí, también. Bueno. Fideo, dale. Sí, sí, sí. Dale, Fideo. Ay, no me toques ahí. Sí, sí. Porque está lesionado, se está recuperando. Vamos a correr. Queremos... Quiero ir con Mundín. Antes me dijiste que había un partido de reserva ante Sarmiento Boca, que Boca pelea el campeonato. Que lo veías mejor parado a Boca, que estaba bien Morales. ¿Y qué más? Que Boca está buscando el primero incesantemente y creo que está al caer. Empatan 0 a 0. Bueno, entonces me voy a ir al móvil. Boca y Sarmiento. Me voy a ir al móvil con Mundín. Seguramente está con mucha gente. Gustavo, tenemos novedades. ¿Qué pasó? En esa isa. A ver, a ver. Vamos a sacudir un poco la modorra. ¿Puedo ser yo? A ver. ¿Me dejás ser yo? Espacio. No importan los gerentes, los anunciantes. No importa nada, ¿no? Ah, estás enojado. No, 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 digo, no importa. Bajada de línea, diría. ¿Vos sos yo? No. Bajada de línea. Atención porque ataca Boca, ¿eh? Atención porque se viene por la derecha, Rivero se prepara para mandar el centro por adentro, Morales, el centro de Rivero, Morales, campeció, gol. ¡Gol de Boca! ¡Gol! Bajada de Boca, Gonzalo Morales, Boca 1, Sarmiento 0. Esto es en esa isa, partido de reserva. Y Boca, como en primera división, como en la cuarta y como en la Copa Libertadores femenina, se encamina hacia el campeonato. Bueno, te voy a decir algo. Yo creo que ni Fantino, ni el recordado Pancho Caldiero, yo creo que ni Julito Pavoni ahora grita con ese énfasis goles de la reserva. Por favor, quiero llamar a la solidaridad, quiero que estemos atentos, Crescente en zona, el médico en examen titular, para mí no llega a Catar este mundo. No, no llega a las 2 de la tarde. Para mí palma de Catar. A este ritmo no llega. ¿Qué pasó? Hay novedades. No, dejáte de pichar la boca. Uy, 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 uy. Hay novedades en esa isa. ¿Y? En el penal de esa isa. Hay novedades en Boca Previo. ¿Lo ves bien a Sarmiento? No. Lo veo insaciable a Boca. Qué villanario. Bueno, déjame ir con Gundin entonces. Se viene Saralegui por la derecha. Saralegui lo ve picar por adentro a Morales. Morales que la deja correr. Entra Rivero. Le pegó. Gol. Gol de Boca. Sí, Rivero. Rivero. Gol. Gol de Boca. Excelente. Simón Rivero. Boca 2. Sarmiento 0. Partido de reserva. Se está haciendo la fiesta de Roldán. Pero, claro, acaba de cerrarlo. Claro. ¿Qué otros partidos se juegan hoy Gentili por el campeonato? Habíamos hablado de Colón Racing, que es a las 7, ¿no? Partidazo. A las 4 y media ese partido. ¿Ah, 4 y media ese partido? A las 4 y media. Tempranito. Temprano el partido. Hay que competir. Ganda, 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 ganda. Ah, lo ponen ya. Ya nos ponen partido directamente. Exactamente, bueno. Nos ponen a Ferro, Mecranos de Córdoba, Chicago, Almirante Bron, Morón contra Chacarita. Pero, como bien decías... No pueden por ahora. Sí. ¿La reserva de Boca ganó? ¿La de Vélez también, entonces? La de Boca ganó 2 a 0. Con los goles de Gonzalo Morales y Simón Rivero. Chao, ya comiste, andate. Listo, gracias, ¿eh? Espectacular. Gracias. Pájaro que comió, pájaro que comió, voló. Boca ganó en Ezeiza. De esta manera mantiene la punta del campeonato. Siguen jugando en Córdoba, Talleres y Vélez. Gana Vélez 1 a 0. 21 minutos del segundo tiempo. De esta manera, por ahora, Boca líder con 51 puntos. Vélez 50. ¿Qué definición en la reserva? Qué lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Boca es el actual campeón de reserva? Claro. ¿Boca es el actual campeón? Sí, sí. Subcampeón y campeón. Subcampeón. Subcampeón de Sarmiento y campeón en la última. ¿Para y en el último minuto con Sarmiento, te acuerdas? Sí, sí. Se suceden las buenas noticias en Boca. Que ayer debutó con un triunfo en la Copa Libertadores femenina. Le ganó en Guayaquil. Las chicas de Boca, le ganaron a las chicas de Defensor Sporting 2 a 0 en Guayaquil. Bueno, entonces, campeón de Copa Argentina, campeón de torneo local. Campeón. Primero en el torneo local. Ahora dos partidos ser campeón en Copa Argentina. Campeón en reserva, campeón en mujeres. Sí. Y puntero en reserva. La verdad, la verdad que para preocuparse no es. A mí me parece. No, no. A mí me parece que están bastante bien. Para preocuparse. Por eso la palabra, yo digo, muchas veces, yo lo resumo en tres palabras, en tres nombres. ¿Cuáles? Juan Román Riquelme. Lo voy a la Nusa a hacer mal otra vez. No, me dicen, caballo, ¿cómo te digo esto? Siempre te frenás. Me dicen, me ganás. Sí, sí, a ver, jugué el que se va. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo fecha? Sí, pero cómo lo fecha. No, 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 pero no hay manera de que se quede, me dicen. Si no le gana a nadie, pobre. No, no. No hay manera de que se quede. Último en la temporada, la Nusa. Último en la temporada, jugá muy mal. Mucha broma. Mereció perder. Y Almirón va a España. ¿Ya está, se afirmó? No, no, digo, pero último en la temporada en la Argentina y van a España. Siempre tiene trabajo. Si no, es uno, es otro igual, ¿no? No, pero vos sabés que... ¿Sabés lo que es ser último en la temporada y dirigir en Europa? Y me dicen que se hacía club. Antes tenés que ser primero para ir a Europa. Y del equipo, recuperado, Lucas Romero, recuperado, Lucas Fernández. Clave la vuelta de Romero ahora, ¿eh? Jamián Matagini y Santiago Hidalgo. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Ya vino el señor Radio. El señor Radio hace rato que está acá. Parte del evento. ¿Y el tres teléfonos? Del show. Sí, yo no sé por qué tantos teléfonos. ¿Qué tiene tantos teléfonos? Yo desconfío de la gente que tiene más de un teléfono. Yo, ¿eh? No te escucha, no te escucha. Yo, sí, sí, él escucha todo. Él se hace el que no escucha. Pero escucha todo. Y entiende mucho del medio. Si no, no hay forma de explicar cuándo. Yo era un ignoto relator de la campaña de excursionistas. Y él, en su apogeo, en su apogeo, en Teixe Sport, dijo, es un relator muy bueno en AM610. No voy a contar la historia de nuevo. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Se viene el pase? Es uno de los más grandes arrepentimientos que tengo. ¿Y el mío? ¿Le llamarme al...? No, lo tuyo sería como un fracaso. Directamente. Para levantarles el ánimo, que sé que ustedes dependen mucho de esta situación anímica, ¿no? Sí, tenemos muchos vaivenes anímicos. Se viene el pase, ¿no? ¿Usted se va con GL? Sí, pero veo que tiene para rato, ¿no? No, lo que veo que va a tener... Se nota que está distraído haciendo el programa. Va a tener un viaje ajetreado y movidito. Igual. Cierre López 910 y abrimos MP910. Bueno, si le dice MP... Así le cuento. Claro, 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 vamos, cerremos, cerremos.